¿Qué hay mundo? Hoy les traigo las noticias más recientes de esta semana del anime de Pokémon. Rika Matsumoto hace unas horas ha confirmado que no está enterada para nada sobre el tema de los hijos de Ash. De hecho, menciona que ella no ve a los chicos de Pokémon teniendo hijos, pudiendo así descartar aún más el tema de que Rika es hija de Ash. Pero lo que sí comentó es algo interesante, y es que mencionó sobre el tema del espacio-tiempo en el anime de Pokémon. Esto podríamos interpretarlo junto con mi teoría de que publiqué hace unos días, donde teorizaba que posiblemente esa nueva temporada estará en otro universo, gracias a la existencia de ese Rayquaza Shiny. Si quieren ver mi teoría, está en un short en mi canal de YouTube. Los japoneses aún están aferrados de que posiblemente Ash no se retira del anime, tomando de ejemplo que ya pasó dos veces y puede pasar una tercera, donde retiraban a Ash entre comillas y al final no lo hacían, siendo en concreto cuando salió Diamante y Perla y solo mostrarían a Dawn como nueva protagonista, y en blanco y negro mostrando a Iris y Silen nada más como nuevos protagonistas. ¿Ustedes qué opinan?